El gobierno nacional eliminó el requisito que tenían los viajeros de presentar la prueba PCR para ingresar a Colombia. Sin embargo, se restringirá el ingreso a quienes presenten fiebre o síntomas asociados al COVID-19. No se requiere la prueba PCR, esto con base en un concepto técnico emitido por la Organización Panamericana de la Salud dirigida a todos los países del continente, como en países que tengan transmisión comunitaria, no es requerida la prueba de PCR, lo cual ya queda claro en esta resolución. Con esta nueva resolución, son las entidades de salud quienes tienen el deber de vigilar y rastrear a las personas que ingresan al país para prevenir una propagación del COVID. Vamos a tener rastreo activo por parte de las EPS y las Secretarías de Salud y el uso del tapabocas durante todo el tiempo de vuelo. Las medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas, el hábito de lavarse las manos y el distanciamiento social, siguen siendo una obligación, al igual que diligenciar la aplicación CheckMig.